Por lo menos yo, lo que sentí cuando cantaste es impresionante. Muchísimas gracias. Una potencia, una seguridad, unas ganas realmente de estar en un nivel internacional incluso. Veía como una mirada, no sé, en Viña del Mar, no sé qué te puedo decir. Pablo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, por supuesto. ¿Vos sabés que hablábamos de eso? Esto es un paso realmente, de compartir y conocerla a Clara, esto es un paso nomás para ella, realmente. Ella es una joven artista que está decidida a dedicarse y eso es lo que hablábamos, esto es un paso nomás. Acá hay que divertirse, hay que fluir, hay que sentir también y hablábamos de eso antes. María Teresa, por favor, ¿cómo la viste? Bueno, Jenny, felicitaciones como siempre, brillante. Claramente, Clara, espectacular, sentí mucha pasión en el canto, realmente se nota que vibras y que es lo que querés hacer. Así que te felicito por eso. Algunas pequeñas correcciones que me imagino ya en tu participación como solista vas a mejorar, así que apuesto a ello y vas a tener tu calificación en ese momento. Muchísimas gracias. ¿Melly? Impecable, Clara. Realmente, como dijo María Teresa, pequeñas cosas, pero también tengo que decirlo y no es porque sea mi hermana que juega a tu favor, que Jennifer trabaja a dúo. Ella sabe que la oportunidad que le tiene que dar la primera voz nunca te pasó. Se notó mucho que ella sabe trabajar a dúo y es algo que ella tiene con pura gay solo, o sea, ella maneja eso, maneja los volúmenes, maneja, ahora es tu momento, ahora es mi momento. Entonces, tuviste a tu favor eso y supiste usar a tu famoso y todo el tiempo fuiste vos en el escenario. Estuviste vos, presente tú, vos, vos eras la protagonista y te adueñaste del escenario y no te achicaste nunca antes de una estrella. Eso está genial. Sí, yo lo que quería agradecerle es a la madrina Jenny, porque gracias a ella pude complementar bien mi canción, ¿verdad? También al profe Ema, porque yo cuando empecé acá en Conejo Pro Hey no cantaba así. Yo no sabía a qué punto podría llegar mi voz. Y quiero agradecerle al profe Ema, al profe José, al profe Coco. Qué bueno, qué vale. Y a todos, y al señor Pablo Rubino. Qué lindo, qué lindo, por favor, por favor.